Ay amor, si supieras el dolor que siento hoy al mirarte en los ojos todo tu cuerpo me engañó ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué, mi amor, si sin ti nada tiene sentido? ¿Y por qué nuestros sueños se volvieron pedazos? Yo me siento tan solo aquí Y pasaran los días, y pasaran los años Solo quiero que pienses en mí Ay amor, si supieras el dolor que siento hoy Es tu boca, son tus ojos todo tu cuerpo me engañó ¿Para qué seguir buscando un amor que se marchó? Esta historia no tiene futuro Se murieron los sueños, solo quedan recuerdos Yo me siento tan solo sin ti Y pasaran los días, y pasaran los años Por favor, no te olviden de mí 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 Música ¿Y por qué nuestros sueños se volvieron pedazos? Yo me siento tan solo aquí Y pasaron los días, y pasaron los años Solo quiero que pienses en mí Música Aplausos 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 Aplausos